6 y 38, un niño de 4 años lucha desde que era un bebé para recuperarse de las graves quemaduras que le causó el terrible incendio de su casa. Y de postrado a una cama de hospital y luego de mucho tiempo lleva mostrando mejoría. Tiene 4 añitos y es todo un valiente. Más de la mitad de su vida se la ha pasado en el hospital del niño. Soportó un incendio donde quedó con el 45% de su cuerpo quemado, pero salió adelante. Sigue con vida. Este pequeño con grandes ganas de sobrevivir es Cristian y su historia es increíble. Su problema de tipo neurológico y su problema de tipo respiratorio. Y también el problema de la devolución porque este niño no deglut. Todo es a través de la gastrostomía. Al inicio hemos estado intentando que él coma, pero no, 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 no puede. Los médicos y enfermeras de la sección de quemados del hospital del niño de Breña se han convertido en sus segundos padres. Están con él todo el día. Es que Cristian siempre necesita a alguien al lado. No puede comer por sí mismo, ni caminar, ni hablar. Su vida es complicada, pero pese a todo, lucha. Lleva tres años viviendo sobre una camilla, con la esperanza de algún día volver a casa. Ahora, siquiera se mueve un poco, no habla, incluso problema visual también tiene. Pero si comparamos lo que no había, a lo poco que hay, se ha recuperado. El 2013, su casa se quemó. Una vela produjo el incendio y no tenía a nadie cerca, pues su familia había salido. Desde ese momento, la única persona que lo acompaña es su madre, pero a veces debe dejarlo para salir a buscar trabajo. Bueno, para nosotros los prioritarios de la vida, en la familia decimos, queremos que viva. Los médicos ya hicieron todo lo que podían. Cristian, poco a poco, va mostrando signos de mejora. Ahorita tiene una pequeña lesión en la rodilla, que eso es muy pequeño para todo lo que estuvo. El problema es el niño que ya tiene una serie de secuelas. Tenga cuidado al manipular fuego en casa, más aún si hay niños en el hogar. En estas fechas, con mayor razón, sea precavido, antes que sufra una desgracia. 6,41, 200 kilos de cocaína.